Una conferencia que tiene dos ejes centrales. Una es lo que hace a los paradigmas socioproductivos. Cómo vincular lo social y lo económico. Cómo generar actividad económica y crecimiento económico con inclusión social. El desafío de la Argentina no es sólo crecer, no es sólo que su Producto Bruto Interno crezca. No es sólo que haya más actividad económica, sino que haya más empleo, que haya más gente adentro. Me parece a mí que estamos frente a un problema estructural hoy de la Argentina. Que en los últimos tiempos se ha encarado un modelo que en esencia plantea que la Argentina es soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Ese esquema deja a 20 millones de personas afuera. Construir un nuevo paradigma socioeconómico implica generar un país para 44 millones de argentinos. Donde un desafío clave es el mercado interno. Es la construcción, textil, comercio, metal mecánico, turismo. Es reconstruir el conocimiento y por eso a mí me parece que la universidad tiene un rol clave en construir nuevos paradigmas. Hay cierto agotamiento en la política social en Argentina y en muchas de las políticas que están encarando. Y eso exige nuevas ideas, nuevos paradigmas que tienen un eje central en el desarrollo local. Lo hemos hablado con la rectora, lo hemos hablado con parte de las autoridades de la universidad. De reconstruir la Argentina de abajo hacia arriba, desde cada una de las localidades, los territorios, desde los perfiles productivos que tiene. Y yo diría, y con esto cierro solamente este comentario, con tres desafíos centrales a futuro. Primero, reconstruir movilidad social ascendente. ¿Qué tiene que hacer alguien para que le vaya bien a la Argentina? Estudiar y trabajar. Potenciar la escuela secundaria, la universidad y las cadenas productivas. Es el punto clave. ¿Cómo va a haber movilidad social ascendente en la Argentina? Si alguien estudia y trabaja. Lo segundo es construir un país federal. La Argentina es un país, 24 provincias, 2.200 municipios. No sirve construir enlatados. Alguien que hace un programa que pueda ser útil para Oberá, Misiones, es raro que sea útil también para Godoy Cruz, Mendoza, o para Palajujuy, o para 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires. Y si funcionó bien esos cuatro lugares, faltan 2.196 también. Entonces lo más práctico es descentralizar recursos, generar mecanismo de capacidades con las que saben que hay que hacer, que son cada uno de los que viven en el lugar. Y lo tercero, a mí me parece que es un punto clave el vínculo entre universidad y trabajo, el generar ese vínculo, el capacitar, el generar condiciones. Estaba viendo las carreras que hacen en la universidad, que son realmente significativas, como ocupan todo el territorio y le dan posibilidades, no solo a los jóvenes de la provincia, sino jóvenes de otro lugar. Bueno, la tarea mía como diputado hoy, planteando ideas en torno a las políticas sociales, es eso. Pensar una reconstrucción de la Argentina con nuevos paradigmas, con vínculo entre lo social y lo económico, y donde la universidad y el desarrollo local sean las claves. ¿Coinciden los datos que se dan sobre los excluidos, serían los desempleados, o crees que son más aún de lo que revela el INDEC? No, el INDEC está trabajando bien, en la Argentina está midiendo bien los datos. De todos los datos que uno tiene, hay tres que serían importantes. Uno es el próximo lunes el INDEC va a dar los niveles de pobreza al 30 de junio, que va a rondar el 35%. Hoy la pobreza es más, porque después de eso viene una nueva devaluación. Quiero decir, es probable que el gobierno termine con cerca de un 38% de pobreza a fin de año, no la que va a marcar el INDEC ahora. Segundo, la Argentina tiene un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan. Ahí está el gran tema, todo debate en la Argentina, si los jóvenes no tienen oportunidades, no entran en el mundo laboral, va a ser muy difícil. Por eso el rol tan importante en las universidades. Y el tercer dato, para mí clave, es que estamos arriba del 40% de informalidad laboral. La Argentina no es una, son cuatro. Es una Argentina de la pobreza, del que no tiene piso de material, no tiene los servicios básicos. Es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Hay una Argentina de pobreza estructural. Hay una segunda Argentina vulnerable, del que hace changas, del gasista, del plomero, del carpintero, del que lleva adelante su actividad informal. Hay una tercera Argentina de clase media, el que tiene trabajo formal y tiene recibo de sueldo. Y una cuarta Argentina del 5% de clase alta, de altos niveles de consumo. Cómo integrar esas cuatro argentinas es el desafío, lo integra la producción, el desarrollo local. Hoy conversamos justamente con el vicegobernador, futuro gobernador de la provincia, sobre este eje. Sobre el desarrollo local, sobre fortalecer muchas de las políticas de inclusión que le faltan a la Argentina.